Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo, otra parte, otro vídeo de combates en Pokémon Showdown. Vamos a continuar con el mismo equipo que me está funcionando muy bien últimamente. ¿Por qué no vemos el Pokémon de aquí? ¿Cuál es? Es Zoroark, ¿vale? Aquí tendría que estar Zoroark, por algún motivo no está, ¿vale? A ver... Yo creo que empezará con... No sé, no tengo Machamp ahora aparecido. No sé, voy a poner aquí a 2. Machamp era un lead usado en cuarta generación. Por eso me sorprende. A ver, le he bajado el ataque. Yo voy a hacer sustituto. Si me hace puño dinámico... Ah, no, no me ha hecho puño dinámico. ¿Cómo me cargo al Machamp, macho? No sé, no tengo ni la más menor idea, ¿eh? Con Gliscor. Ahora sí, el puño dinámico no me lo quita nadie. A X-Lash. Bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque... Eh... Gliscor gana a X-Lash. A ver... Dito. Oh, tío, no me copies. Por cierto, iba a hacer tóxico. ¡Una mierda! Que te... Me has copiado mi habilidad. Claro. Tengo que cambiar a guiar a dos. Es que... ¿Dónde va copiándome? Es que... Mal, mal. Muy mal. Voy a hacer cascada. Que es peor. No tiene defensa. No me mata de un golpe. Porque llevo algunos EVs en defensa especial. Pulso umbrio. ¿Qué me quiere paralizar? Retroceder. El muy desgraciado. Ah, no. Que es Zoroark. ¿Por qué no se ve, tío? Antes también le ha costado. ¿Cuánto me han quitado con uno? Me ha quitado 44%. Vale. Entonces significa que... ¡Eh! No puede ser. Maldito mínimo de magia o max de magia, tío. Lo odio. A muerte, tío. ¡Ah! No sabéis cómo odio el max de magia y minim de magia, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Ay, no tengo a Guiarados, tío! ¿Cómo mató al Machamp? No puedo. Imposible. Nada. Cero. Si ahora he cambiado a Gliscor, me confunde. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué puede ser? ¡Hala! Es verdad. Desarme le han subido la potencia. Y si lleva el objeto equipado, en este caso la Gengarita, me quita más. Y encima ha sido crítico, macho. Mi Mega Pokémon. No puede ser. Por una cosa de mínimo de magia, se ha cargado el Guiarados. Y ahora ya no puede ser la intimidación. Voy a hacer sustituto porque yo soy tonto y sé que aún tiene a Espeón. Y si hago tóxico, bueno, me rebota. Da igual que me reboten, fin y al cabo, porque ya estoy esto, pero... ¡Ay! ¿Cómo me cargo yo al Machamp? Tío, tengo que hacerle fuego a Fatwa, si no, no sé. A ver. Volteo, cambio. Nada. Gliscor es el único que puede. Y si hace un puño dinámico, capaz soy de confundirme. A ver, derroca afilada no me mata, por suerte. ¿Dónde queda el quedadito? Y yo no puedo usar mi Mega Pokémon. Voy a hacer girobola, ¿vale? Porque Gardevoir es tipo Hada y si cambia a Espeón, también morirá Espeón. De una manera... Demasiada brutal. Vale. Mega... Yo no sé por qué no se ha transformado en Mega Gardevoir. Me hubiese quitado más. A ver... A Gliscor, qué remedio, claro. Claro, me come el puño dinámico, ya se confunde. Y ya me voy un poco a la mierda. Terremoto, claro. Si es que tengo que hacer terremoto. Si hago tóxico y me saca Espeón, me como un rosco, ¿sabes qué quiero decir? Por eso estoy en una situación... No puedo... Y me confundo. Muy rico el asunto. Muy rico. El asunto tóxico. Vale, ya tengo a Machamp. Así, vale. Perfecto. Desconfúndete ahora. Tengo que hacer Protect. Por favor, desconfúndete. Desconfúndete. ¡No! Por suerte, Gliscor con la habilidad se cura muy rápido. Por favor, Gliscor. Gliscor, Gliscor, Gliscor. Te lo pido. Bueno, da igual. ¡Oh, no! Tío. ¿Por qué? Bueno, Falla Protect. Pero, joder, de no haber fallado... Bueno, el Machamp ya está confuso, al menos. Ahora tengo el Rotomested que morirá de un ataque. A no ser que cambie. Si cambia... Cambio yo. No. Claro que no cambia. A no le he quedadito. Espérate. Porque yo... Mira, si me saca... ¿Cómo mato yo al Lito, tío? No puedo. Puño dinámico. Me confundirá el Gliscor. Madre mía, tío. Por favor. Ahora no me falles el Protect, tío. Por favor, Gliscor. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué tensión! ¿Y ahora qué? Sustituto, claro. No me queda más. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué situación más mala! ¿Me la jugaré? No, no. Es que con este puedo matar al Excadel. Igual... El Este. ¡Girobola! Vale. Eh... Gliscit. Drenadoras. ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡Me estaba puleando! ¡Oh, no! Protección. Vale. Perfecto. Y... Sustituto. ¡Golpe crítico, eh! Si no me rompe el sustituto, ni de coña. A ver, sustituto. Si le puedo matar... Es que, mirad. Si Ditto me copia al Gliscor, no me puede matar. Porque yo llevo el este. El Excadel con Globo. ¿Vale? Entonces... Si Eldito me copia al Gliscor... Vale. Pero, por cierto, una curiosidad... Que es que si yo estoy con sustituto, no se copia. ¿Vale? Jeje. No voy a hacer tóxico, porque esto sería activar la habilidad en caso de este. ¿Vale? Jeje. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Gliscor. Gliscor. You are the best. You are the one, the one who lost control. Por cierto. Protección de nuevo, porque ahora como he fallado, puedo volver a hacerlo. ¡Uh, uh, 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 uh! Nada, nada. Cosquillas. Una de las cosas buenas de Gliscor es que tan... Eh... Uno puede estar aquí y puedes volver a remontar. Vale. Se ha terminado el combate. ¿Vale? Ahora he ganado, porque ahora Ditto me copian de Gliscor y a Excadrill no me puede hacer nada. ¿Vale? Porque llevo el... Nada. O sea, inmune. Ahora simplemente... No, solo puede hacer terremotos. ¿Vale? Eh... Lo que sí, que por cierto... Ahora combate. Y me puede romper el globo, pero si me... Eh... Pero no puede cambiar para volver a la normalidad. Entonces no puede... Cargarse otra vez los terremotos, por así decirlo. ¿Vale? O sea, puede llegarme a romper el globo, pero no puede llegar a meterme un terremoto. Vale, mira... Y encima, mira lo que se le queda con combate. ¡Muajajaja! Me ha costado, macho. Me ha costado la vida. Pero he ganado. Machamp, tío. ¿Cómo me ha vapuleado el Machamp? Otro. Equipo estándar. Venga, Pokémon. Kangaskhan. No lleva Pokémon para hacer... No lleva Pokémon para hacer giro rápido. Entonces... Ferro Zorlip. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, Rotom. Perfecto. Porque la trampa rocas... Vale. Me da la fofato, como mucho. Y la verdad es que me da un poco igual. A ver, en realidad no me da igual. Porque... Con giro rápido te puedes cargar mucho a este. Ahora me ha hecho truco. Maldita sea, me ha acapado el Ferro Zorlip. Bueno, no tanto. A ver, ahora él ya puede hacer lo que le salga del nado. Entonces voy a sacar a Rotom. Es que me quemaba cualquier otro, ¿sabes? Y yo no puedo dejar que se queme ningún otro. Ninguno. Votio, cambio. A ver, si ahora cambia... Vale. Cambio el primero y luego cambio yo. Cambio... Y saco al Guiar a dos. Ferro Zorlip es un buen Pokémon para meter a Guiar a dos. Porque meto el sustituto. Meto la intimidación. Si me hace drenadora, seco una mierda. Si me hace... Bueno, también suelen hacer trampas rocas. Lo cual es un problema. Porque básicamente... Bueno, a ver, a ver. Mi equipo no es muy débil en las trampas rocas, por suerte. Solamente a Guiar a dos. Entonces, esto... Rotom, por cierto, me para 100% a Guiar a dos. Aunque voy a aprovechar y hacer un Cascada. Por el simple hecho de que... De que aún tengo el sustituto puesto. Vale. Cangas, can. No voy a hacer sustituto porque la Megaforma me rompería el sustituto. Porque pega dos veces, entonces nada. Pero sí que se comerá un Cascada. A ver, ¿qué hará? ¿Golpe bajo? No. No creo, ¿no? No. Power Up Punch. Que es puño incremento. Ahora sí me hará el golpe bajo, ¿verdad? Voy a hacer sustituto. No, 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 no. Cascada. Continuamos en las mismas. Ya voy a sustituto. A un hombre. Sí, podría haber hecho sustituto. Y luego... Y luego quizá uno me rompería el sustituto y el otro no me mataba. Bueno. Ya es un poco tarde para esto. Gengar. Veréis. Mega Evolución y sustituto. ¡Golpe bajo! ¿Vale? Por eso lo hago. Bomba Lodo. El problema es que me golpea dos veces. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Tío, no! ¡Oh! ¡Te odio! ¡Tóxico! No, sustituto. Da igual. ¡Tóxico! Si me hace golpe bajo... ¡Oh, tío! ¡Te odio! ¡Madreta! ¡Me ha matado dos Pokémon! Y aún está vivo. Que es lo peor. Terremoto. ¡Girobola! ¿Qué tengo que ir haciendo sustitutos para que se termine la girobola o cómo va el asunto? ¡Hombre! Mucha gracia no me hace tener que hacer esto. Tenía ocho. Bueno, siete. Ahora seis. Ahora protección, por cierto. Porque si no gasto yo sustituto. Vale. Esteban tres. Por cierto. Si saco a Ferrozor, miran cuatro. Mira, 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 mira. ¡Cuatro! ¡Dio! Y te quitas vida. Te quitas vida. Tiene Choice Specs. El problema es este, pero bueno. ¿Puedo hacer esto? Prediciendo a Rotom. No, no. Buah, ¿tú has visto lo que me ha quitado, macho? Muy hardcore. Voy a poner a Gliscor de nuevo. No ha cambiado a Rotom. A Flojes. Big problem. Porque no tiene defensa especial. Es el problema. A ver. El mío. No el suyo. El suyo sí. ¡Dios! Que me mata. Hidrobomba. No, Fofato no, Hidrobomba. ¡Falla el Hidrobomba! ¡Vale! ¡Olé! ¡Olé! ¡Rayo! ¿Qué más da ya? Antes ha atacado primero a Rotom. Entonces, mira, mira. Speedtie. Ha ganado Speedtie antes, ¿eh? A ver. Tengo a mi amigo Lex Cadre. Que le mete un terremoto y lo mata. El problema es este. Entonces haré avalancha, ¿no? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Suerte que ha fallado! ¡Suerte! Yo hago avalancha por si me saca el Talonflame, ¿vale? Porque más de una vez ya me han puesto el Talonflame prediciéndome un terremoto del este. A ver. Este que a la sorpresa, claro. Que se coma el Ferrozor. ¡No, tío! ¡No! 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 Un buen momento. Un buen momento. ¡Ah! Ahora no. No. Porque he hecho terremoto. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Cliskor! Voy a hacer Protect para curarme vida. Y para ver qué hace. Power Up Punch. ¡Sustituto Tóxico! No, pensaba que haría... ¿Cómo se llama? Ya lo diré No lo diré porque no me saldrá Eh... Sucker Punch Golpe bajo A ver, ¿qué me sacas ahora? A Florkes, claro que sí Este no tiene cura natural El que sí tiene es... Es que... Opaz mental Es que como me haga el aromaterapia Me como lo que viendo siendo una mierda Son dos contra cuatro, eh A ver, este no me preocupa Bueno, espérate Bueno, no me preocupa por suerte Gliscor tiene mucha defensa, ¿vale? El problema es Ferrozor Por suerte está tocado A Islas lo mato con Gliscor, ¿vale? No muere Entonces, sustituto Aromaterapia Aromaterapia Claro que sí Tiene que... He de ir a base de aromaterapias, ¿no? Tiene restos Lo cual es una putada Aromaterapia, claro que sí Hombre, a ver A ver, voy a ver un minuto Espérate un minuto Voy a ver... No, no Tendrá 8 Un blast, claro Sustituto Poco a poco iré matándolo Por suerte Tóxico A la que falle Tóxico me reiré mucho Pero bueno Por suerte Tóxico va reduciendo un poco Lo que se cura de esto Si me va atacando Él perderá con Tóxico Y esto es un círculo vicioso Hasta que se terminen las aromaterapias ¿Vale? Tengo que hacer terremoto, tío No, voy a continuar Así y luego le hago un terremoto Para finiquitarlo Por cierto Que se suba la defensa especial No me preocupa Pero el simple hecho De que tengo a Excadel Que hace terremoto ¿Vale? Vale, ahora Aromaterapia otra vez Y otra vez Círculo infinito Hasta que se le terminen Las aromaterapias Por suerte Como yo estoy variando ataques Tengo más PPs ¿Vale? Yo no tengo problema Es... Aburrimiento y cansancio Hasta la extremidad ¿Vale? Vale Este turno Me ha dado algo muy bueno Me ha dado un terremoto gratis Claro que sí El problema es que no muero aún Y ahora Como no está intoxicado Se irá curando Bueno Tan cerca, tío Tanto que le había quitado Ay Ya se le han terminado Las aromaterapias Y ahora no puedo hacer tóxico Maldita sea Estalear PPs Es que no me queda más Es muy triste Pero ya veo que se le ha terminado La aromaterapia ¿Vale? Entonces Nada, no me queda más Protección Sustituto Hasta que ya no me haga más Mumblas Porque ya no tenga Que llegará ese momento Espérate Que yo también puedo terminar Los sustitutos Voy a ver cuántos me quedan Ah, no No puede ser No, ahora le sustituto Porque yo creo que cambiará No, no cambias aún, ¿no? Mumblas otra vez Ay Me ganará, tío Si no se le quedan los Fuerzas lunars Me matará Y por cierto Talonflame es más rápido Y aunque pierda la mitad De la vida Excadel No atacaría antes Que Talonflame ¿Vale? Necesito al Griscor vivo Para este Voy a cambiar No me queda más Tío Porque se me terminan Los sustitutos Y los necesito ¿Vale? Voy a hacer avalancha Porque si me cambia Talonflame Lo mato, ¿vale? Y si hago avalancha Aún puedo retrocederle Es que no puedo hacer más, tío Es que ya me ha ganado Ha sido un buen combate Por su parte Le he estaleado Le he estaleado mucho, ¿eh? Pero si no, no podía ganar Retrocede ¡Sí! ¡Woo! Y ahora voy a intentar Meterle un terremoto No, no, no Poder oculto Fuego Y ahora Griscor ¿Cuánto le he quitado Antes de un terremoto? No sé Pero voy a hacerle terremoto ahora Me he quitado A Florges del medio Me he quitado A Florges del medio Esto es Vamos Ahora le queda Talonflame Un Big Cucumber Porque no sé Cómo lo mato A Eguislas Este sí que sé Cómo lo mato Sustituto ¡Escudo real! ¡Escudo real! Hazme escudo real Si me haces escudo real Me estás regalando Matarte Básicamente Hazme escudo real A Eguislash Hazme escudo real No creo que haga escudo real Ya me ha visto Todos esos ataques Voy a hacer protección ¿Vale? No Sustituto Por si hace ¡Aaah! Sustituto Este combate Este combate King Shield King Shield Lo cual es una putada Porque Podría haber hecho Terremoto Y luego protección En otro turno ¿Vale? Vale A protección Claro que sí Por curarme vida Aún tengo Sustituto puesto Ha utilizado Por cierto El seguro Debilidad Vale Gracias Me está regalando Turnos de curarme Y Otaku primero Y lo mato Tengo el sustituto puesto Sácame ya A Talonflame No A Ferrozor Bueno Terremoto Que espérate Que aún le puedo ganar ¿Eh? Girobola Mmm Fíjate tú Voy a Meter mi último sustituto ¿Vale? ¡Oh! Dios Que lo mataré Ganaré el combate Como gana el combate ¡Dios! Mirad Talonflame pierde La mitad de la vida ¡Oh Dios! Que aún puedo ganar Tóxico Vale Sí Se cura vida Vale Estal puro ¿Vale? ¡Oh no! Que no tengo ¡Oh! No tengo sustituto Tengo que ir A base de protex ¿Vale? El Claro Solamente le queda atacar ¿Vale? Y a mí solamente me queda hacer terremoto Por si hacer respiro ¿Vale? No me queda más No puedo hacer sustituto ¿Vale? Lo cual es un problema Como que es muy grave ¿Vale? Si tuviese sustituto No habría problema Terremoto ¿Vale? Por si hace respiro No Joder Que me meten la anteespada Madre mía Ahora sí Terremoto ahora ¿Vale? ¡Oh Dios! Que le doy Que le doy ¡Sí! 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 Gliscor Uber Gliscor Uber He ganado Le he matado a 4 A 4 con Gliscor He matado al Florges He matado a la X-Lash He matado al Ferrazor He matado al Talonflame Gliscor Uber Y termina con toda la vida ¡Ja, ja! Es muy bueno Gliscor, ¿eh? Es muy bueno Ya lo veis ¡Dios! Que intenso este combate Ha durado 69 turnos ¡Ja! Bueno De momento Lo dejamos aquí Creo que os gustará Dale un like Por este magnífico combate ¡Stall hasta la muerte! ¿Habéis visto Cómo estaleado A ese Eh... Florges Hasta la saciedad Pero si no No podía ganar Claro Si tienes que Hacer un Stall para ganar No... No te queda más opción ¡Stall hasta la muerte! Entonces... Vamos a dejarlo aquí Dale un like A este gran combate Por el amor de Dios ¿Eh? Y lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook LunaXXN99 Encontréis acá abajo en la descripción ¡Y nos vemos! ¡Adiós!